Y hola que tal chicos y chicas de esta hermosa comunidad de mi canal de Youtube Les habla nuevamente GerardoSingwayFae Con un nuevo video para el canal Y el día de hoy vamos a estar jugando la segunda parte de este juego Que es Beast Booth y Racing 2 Y la verdad me encanta demasiado Ustedes saben que este juego es uno de mis favoritos Este juego me ha traído mucha diversión Me ha traído muchos enojos a la vez Y... pero sin embargo me encanta el juego No tuve mucho tiempo para jugar el evento del día de hoy Pero chicos, les voy a ser muy sinceros No me fue de lo mejor en el evento del día de hoy Que vemos... Uy, parce, que chimba A ver, tiene todos los hotwire Uy, que es esto Uy, es una locura, parce Ustedes cuánto no anhelarían tener una cuenta de esas, parce Que poco de autos tiene Puros hotwire Uf, parce, que chimba, man Vio muy duro que me perdía la cuenta Y puede que para usted su cuenta sea algo normal, parce Yo sé que a todo le va a oler que se les pierda su cuenta En la cual le han invertido tiempo La quieren porque ustedes fueron los que fueron consiguiendo las cosas Entonces chicos, yo espero que a ninguno de ustedes les pase esto Y espero que Vector Unit pueda arreglar esto Porque la verdad no soportaría que mi cuenta sea nivel 1 Después de haber tenido tanto en este juego Entonces, parce, ya lloré lo que tenía que llorar Y pues la verdad estuvimos averiguando con mi compa Sommer Y él me va a ayudar a hablar con uno de los moderadores de Vector Unit Entonces, pues en eso estamos gente Y la verdad, el compa se va a poner la 10 Y me iba a ver si me va a poder prestar la cuenta de él para grabar Y hola chicos, espero que se encuentren muy bien Porque la verdad yo no estoy tan bien como quisiera chicos La verdad estoy un poco deprimido por el tema de que ya no voy a volver a jugar Beach Buggy Racing 2 Pero ustedes se preguntan ¿Por qué no vas a volver a jugar Beach Buggy Racing 2? ¿O por qué te entristece tanto? Porque es que la verdad chicos, no es algo que yo quiero Porque la verdad Beach Buggy Racing 2 se ha convertido en un juego Que yo diría que uno de mis favoritos O por no decir el favorito Y es que este juego, gracias a este juego Los he conseguido a todos ustedes Los conocí Y pues me he entabado una amistad bastante bien con algunos Que siempre miran mi contenido Y pues eso me gusta demasiado Y no es que yo me quiera ir del juego No es eso Sino que es que el día de hoy Me llevé una gran noticia Y es el tema de que Mi teléfono ha sido bloqueado permanentemente Por Vector Unit Simplemente fue reportado por la cantidad de cuentas hacks Que me llegaron en este teléfono Ustedes saben Y las personas que miran mi contenido diariamente Se han dado cuenta de que yo tengo una serie Que es probar cuentas de suscriptores Y si chicos, eso no está mal Entonces, tal vez El servidor de Vector Unit Notó esto Que fue algo O sea, algo sospechoso Por el tema de que todos los días Yo ingresaba a cuentas de suscriptores Y la mayoría de ellos eran hackers Entonces al momento de yo meter Tantas cuentas hackers A mi teléfono Por así decirlo Resultó un poco sospechoso El cual hizo que me bloquearan permanentemente Mi teléfono Y no poder volver a jugar Beach Boogie Rising 2 En este dispositivo Claramente pues Y es donde yo grabo los videos Yo me juego las partidas Incluso mi teléfono Es lo único que yo tengo Para hacer todo No tengo ni una computadora Normalmente tenía una Pero pues simplemente Se dañó De la noche a la mañana Y pues prácticamente Que es solo Solo con mi teléfono Aún así yo diría Que hemos sacado nuestro canal adelante La verdad Que me siento muy Pero muy orgulloso De ellos De todos los suscriptores Y pues puede que para muchas personas Digan que 3K de suscriptores No sean muchos Parce para mi Es demasiado Yo siempre lo he dicho Y para las personas Que me vayan a decir En los comentarios Por que no van a faltar Por que no me consigo Un celular nuevo Y por que no empiezo A seguir subiendo videos Parce la verdad No me queda fácil No es que tenga Muchos recursos económicos La verdad Como muchas de las personas saben O sea Ustedes Todos ustedes saben Que yo Estoy estudiando Actualmente No he terminado el colegio Y pues no estoy generando ingresos Y pues gracias a ustedes Pueden monetizar el canal Pero no es que sea La gran cosa Broder Sin embargo Me siento muy orgulloso También sobre eso Y quiero que todas las personas Que estén mirando Este video Etiqueten mucho A Vector Unit Para que puedan mirar Este video Y pues la verdad Me pueda desbanear El teléfono Porque es que Sin embargo Si me llegan O sea Si yo no puedo jugar Beach Buggy Racing 2 En este teléfono Prácticamente No podría subir Más contenido Quien sabe Hasta cuando Vuelva a conseguir Un nuevo teléfono Y es que eso No es lo más chicos Yo creo que Muchas de las personas Que están aquí Ya se habrán ido Cuando yo vuelva A conseguir teléfono nuevo ¿Me entienden chicos? Entonces por eso Yo diría Que si yo vuelvo Algún día Y pues ya no voy a tener Los mismos resultados Porque ustedes no saben Lo que yo estoy De inspirado Con este canal Parce Estoy demasiado inspirado Y he estado recibiendo Mucho apoyo De parte de ustedes Y pues si me voy Tal vez perdería Mucha de mi audiencia Entonces por el momento De perder mucha De mi audiencia Tal vez no volviera A subir Beach Buggy Racing O sea A eso me lleva todo Entonces chicos Pues la verdad Espero que alguno De Vector Unit Pueda revisar esto Y es que me da rabia Porque es que Yo la verdad No le estoy haciendo Mal a nadie Parce Yo simplemente Soy un creador De contenido No Ustedes muy bien Saben que yo Voy en contra De los hacks Muy bien Saben que yo Los usé Pero pues No los uso Actualmente 100% En contra De los hacks Pero pues bueno Chicos Simplemente Lo único Que yo quería Hacer con los Videos Era entretener Tratar de Dialogar Mucho más Con ustedes Pero es que Chicos Yo tenía que Entrar a las cuentas Sin saber Que eran hacks Y bueno No le estoy Echando la culpa A ustedes Pues por una parte Si parece Es que yo A muchas personas Les dije Que no me enviaran Cuentas hacks Que no me enviaran Cuentas hacks Pero obvio Bueno en fin Ya lo que fue Fue la verdad No voy a culpar A la gente Eso fue Un error Un error Parce que la verdad Pues no sé Si lo vuelva A cometer Pero bueno Chicos Esto sería Un hasta pronto Yo diría Que fuera Un hasta pronto Y espero Que cuando yo Vuelva A jugar Beach Boogie Racing Que quiero hacerlo Lo más pronto Posible Porque la verdad Me toca Trabajar mucho Y espero Que todas las personas Que me Que me estén Apoyando Las personas Que me apoyan Actualmente Espero que cuando yo Venga de nuevo A mi canal Espero que sigan Ahí activas Que no me olviden Parceros Y espero que sea Muy rápido Parce Espero que yo Pueda solucionar Ese problema Lo más rápido Vamos a ver Mi compa Somber Me está ayudando Mucho en ese tema Y pues vamos a ver Si puedo Poder desbloquear Mi teléfono Para seguir subiendo Contenido Porque es que la verdad Como les dije Estoy muy inspirado Y pues no quisiera Dejar mi canal En cero Pero pues chicos Que se puede hacer No puedo hacer nada Yo simplemente Me toca conformarme Con lo que tengo ahora Y pues bueno Ojalá que Vector Unit Pueda mirar este video Pues si Voy a tratar De hablarles Por Discord Voy a tratar De hacer todo lo posible Para poder Desbanear Mi teléfono Chicos Y bueno chicos Hasta aquí Les dejamos Adiós Parceros Que tengan Un excelente día Y recuerden Yo era Gerardo Sin Wi-Fi